Belán Cazar, Academia de Modelaje Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta Presenta Buenas tardes querido público, estamos aquí en NotiVenta Hoy hablaremos sobre ese gran chisme que se tiene por ahí, sobre el Salón de la Moda ¿Alguien sabe? Usted ha escuchado algo, no sé, se rumora, mucha gente me ha preguntado en la calle ¿Qué es el Salón de la Moda? ¿Dónde se realizará? Ay, la verdad es que yo no sé, por eso yo he llamado a la Academia, he tratado de perseguir a los profesores, a los estudiantes Y nadie ha revelado nada muchacha, ¿tú has sabido algo Génesis? Sí, pues el Salón de la Moda es un evento que se realiza el cambio de la casa desde hace 3 años seguidos Y este evento se realiza con el fin de dar a los diseñadores a promover sus marcas Para conocer todos sus nombres y también a nuestros modelos en la Academia Que venga a conocerse también, si me interés Que hay un evento de grabación en esta Academia Nuestras modelos que ya están terminando sus estudios aquí ¡Guau! Chicas, miren, ¿saben qué? En estos días adivinen quién cumpleaños Adivinen 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 El señor Hernán Sí, bueno, la verdad es que Hernán, yo lo conozco de una persona que guau, yo quiero muchísimo Y saben también, les tengo otro chisme que no saben, o sea, se van a caer, está súper caliente Adivinen qué hombre está en el Salón de la Moda, adivinen ¿No sé? Adivinen ¿Quién? El Virrey Universal Ay, por Dios, como sea hermoso, bello, bello Y el Profesional del Castillo Sí, bueno, el chico estaba animando a él, así que estaba súper genial Ay, bueno, y por ahí me encontré un pajarito que cambiaron el sitio que iba a ser el Salón de la Moda para City Market ¿Y eso por qué? Estás entrando de algo, sabes de algo, no sé, cuéntanos ¿No saben nada, chico? Bueno, yo sí, yo sí puedo decir algo, cuéntame, tú sí sabes Ella es mucha hermosa, así que tú debes saber Cuéntanos Bueno, lo que sé por ahora es que el evento se realizará el 15 de febrero en el City Market ¿Y cuándo saldrá la entrada? Dos, doscientos cincuenta dólares Ok, pero yo les voy a decir algo, chicas ¿Saben qué por mí me dijeron? Que tú, tú te metiste infiltrada en la Academia Belán Casar Las temáticas son grandes, así que cuéntanos de qué es la temática No te lo guardes y cuéntanos, cuéntanos La temática es sobre el reciclaje Yo tengo unas amigas que están haciendo unos vestidos hermosísimos sobre el reciclaje Wow, chicas y a producir tonos de reciclaje, el amor y todo eso ¿Quién nos peinó y nos maquilló? No sé, porque les veo como que muy bonitas hoy A mí me maquilló mi hermana Wow, ajá, y seguro que tu hermana es modelo de Belán Casar Ajá Y aquí cuéntanos Bueno, a mí me peinó mi hermana, me maquilló un maquillador El Salud de la Moda es una oportunidad que le dan al diseñador de mostrar sus nombres y marcas No es así Génesis Sí, exactamente Para eso es el Salud de la Moda También tengo que decir que el Salud de la Moda, las entradas El Salud de la Moda, una parte de ellas irá a la Fundación Domingo de Niño con Cancer O sea, es una excelente labor, ya que tenemos que llevar a los niños Porque ayudaron a pasar a traer nuestra terrible enfermedad Claro, tienen razón, Génesis Bueno, y en nuestras redes sociales Nos pueden contactar a Belán Casar, el número telefónico de 012-741-021 Las redes sociales Bueno, mi Twitter, arrobaGabyPise1907 Mi Twitter, no, mi Twitter no Mi Instagram, mi Instagram, mi Instagram, también el de Belán Casar Que es arrobaBelán Casar, el Instagram y el Twitter Y por Facebook, Belán Casar Academia y Agencia de Juego de Lado Bueno, chicas, no tienen nada que decir Bueno, esto fue todo lo que pudimos averiguar Muchas gracias, saludos, cuídense Visítanos